No te asustes ni me hundias, no he venido pa' vengar y mañana justamente ya me voy pa' no volver he venido a despedirme y el gustazo quiero darte de mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme silenciosa largamente como me miraba ayer he venido pa' que juntos recordemos el pasado somos buenos amigos que hace rato no se ven acordarme de ese tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del deje una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo mi querida madrecita se me fue a vivir contigo y en mis sueños parecía que la santa desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en tu amor pero me jugaste sucio y se viento de venganza mi cuñillo aquella noche lo envainé en mi corazón y más tarde ya sereno, muerta mi rica esperanza unas lágrimas rebeldes las dejé en el hongo de gola me encerraron muchos años en la sórdida mayor y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal y ambulando por las calles y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuantas veces y secona las auroras me encontraron ahí atorrando en un umbral hoy ya no me queda nada y un recurso estoy tan pobre solamente vengo a verte pa' dejarte mi perdón te lo juro estoy contento que la mucha voz te sobre voy al campo a laburarla darnos cuantos pobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro del calor